Hola que tal como están todos bienvenidos de nuevo a este su canal Delicias Cusqueñas Perú su amiga Estela Mesa en esta ocasión les está trayendo un postre peruano llamado arroz con leche ustedes saben que se prepara en todos los países este postre pero ahora le vamos a presentar estilo peruano con todos los secretitos de Delicias Cusqueñas Perú sin más que decir vamos a pasar a indicar los ingredientes bien aquí tenemos dos tazas de arroz uno de los secretos que hoy les voy a indicar con respecto al arroz es que yo lo lavé el arroz y lo dejé remojando como por unas dos horas así va a quedar más blando y nos va a facilitar en la cocción en el momento de cocinar acá tenemos un litro y doscientos de mililitros de leche entera tenemos una lata de leche evaporada una lata de leche condensada azúcar acá tengo 100 gramos vamos a usar cantidad necesaria de acuerdo a como nos indique acá tengo 100 gramos de pasas también remojadas para que ya nos facilite más la preparación y acá tengo 200 gramos de crema de leche tengo vainilla canela molida canela en rajas y clavo de olor y una cascarita de un limón puede ser también de naranja eso sería todos los ingredientes vamos a pasar a la cocina para la preparación aquí ya tenemos la olla este es el tamaño de la ollita que estoy usando yo para la cantidad de arroz que vamos a usar ya lo puse el arroz con la leche y vamos a colocarle las rajas de canela los palitos del clavo de olor y la cáscara de limón con esos tres ingredientes vamos a dejar que empiece a servir siempre moviendo fijándonos a cada rato para que se nos pegue por eso es lo que yo les indique anteriormente que yo lo remoje el arroz para que la cocción sea más rápido porque tiende a consumir en el perú se hace hervir primero con agua pero yo siempre quiero evitar el mezclar un arroz con leche con agua por eso lo hago remojar el arroz para cocinarlo directamente con él con la leche también lo pueden hacer como lo hacen en mi país así con agua pero esta vez les estoy mostrando así como se acostumbra en esta casa vamos a dejarlo ahí hasta que empiece a hervir bien ahora aquí vemos que la rocia está casi terminando de cocinarse con el litro 200 de leche entera que habíamos echado y fue a fuego lento casi 13 14 minutos démosle 15 minutos en ese momento vamos a agregarle la leche evaporada y vamos a dejarle que cocine unos cinco minutos más es así como está quedando el punto mire cremosito pero entero el arroz está totalmente entero acá se va a seguir cocinando unos cinco minutos más y después ya le vamos a ir retirando la cascarita y vamos a agregarle la pasa que ya está remojada no necesitamos servirlo si no le quita el el color al arroz con leche que se debe ver blanco impecable así que le damos unos cinco minutos más y vamos a continuar para agregarle el resto de los ingredientes y no se olviden de suscribirse y visitarnos a nuestro canal delicias cusqueñas perú que iban a encontrar otros postres también tenemos la mazamorra morada tenemos un postre relacionado también compartido de un postre portugués que ya está en la crema del cielo así que les invitamos para que se suscriban totalmente gratis y van a encontrar todas las recetas peruanas ahí en nuestro canal aquí tenemos ya transcurrido los cinco minutos en este momento vamos a agregarle la leche condensada recuerden que no le hemos agregado todavía el azúcar entonces el azúcar le vamos a agregar al final por dos razones uno que el azúcar no se pone al principio porque si no quita la cocción demora la cocción del arroz entonces esa es la razón por la cual no se pone el azúcar al principio ese es uno de mis consejitos de delicias cusqueñas ahora lo vamos a mover vamos a probar el azúcar y si ya está bien vamos a dejarlo ahí si les gusta más dulce ustedes agreguenle más leche o agreguenle más azúcar eso de acuerdo al gusto le falta un poquito para mí entonces vamos a agregarle un poco unas dos cucharas de azúcar más acá recuerden que la condensada es bastante dulce listo con esto ya está suficiente en este momento es que vamos a empezar a agregar recién vamos a agregar las pasas y ya están bastante remojadas o sea están hidratadas no necesitan hervir ahí le echamos las pasas y nuestro arroz va a quedar impecable no se olviden de visitarnos en nuestro canal y búsquenos también en facebook en mi fanpage en instagram twitter interés y por supuesto en youtube ahora le vamos a agregar también al final la vainilla porque le agregamos la vainilla al final porque también se le va el sabor de la rica vainilla cuando se deja hirviendo mucho rato mucho tiempo esa es la razón por la cual agregamos la vainilla también al final y ahora el último secretito que le vamos a brindar es que acá el arroz lo tenemos cremoso y entero vamos a agregarle la crema de leche que es lo que yo le agrego en el arroz con leche que se prepara en esta familia listo y con esto ya se terminó no tienen idea del aroma que sale y lo delicioso que les va a quedar el arroz con leche a estilo peruano con secretitos del canal delicias cusqueñas perú esto sería todo amigos ahora vamos a servirlo para presentarlo le vamos a espolvorear con la canela con la canela molida ahí también si no tienen la cáscara de limón lo pueden usar con la cascarita de naranja y también si tienen el anís estrellado mucho mejor le ponen unas cuantos unas cuatro ramitas y les va a quedar delicioso también el arroz con leche eso sería todo amigos y amigos hemos terminado con la preparación de nuestro postre arroz con leche peruano con todos los secretos del canal delicias cusqueñas perú también quiero decirles invitarles para que se suscriban que totalmente gratis y no se nos van a buscar y nos encuentran también en instagram facebook en mi fanpage youtube interés twitter y así podrán gozar de todas las recetas que en este canal les presentamos cada semana todo lo que ustedes quieran van a encontrar ahora les mostramos el poste terminado aquí está el arroz con leche y ha servido preparado y también de la forma tradicional como se sirve el arroz con leche con la mazamorra morada es así como se consume de forma masiva en el perú y ya el tutorial de la mazamorra morada ya está en el canal así que si quieren combinar estos dos postres entren a mi canal y van a encontrar el paso a paso de la mazamorra morada conmigo será hasta el próximo vídeo un abrazo y saludos para todos